Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Noelia y hoy os traigo mis perfumes insignia. Bueno, se puede llamar perfume insignia, perfume firma... Estos perfumes lo han sido a lo largo de los años. Unos los utilizo más, otros menos, pero realmente han sido perfumes pues esos con los que la gente te identifica que lo huelen y dicen, este perfume me huele a ti, huele a Noelia, pues esos perfumes son. Y bueno, voy a empezar por el que ha sido un perfume firma a lo largo de... más de la mitad de mi vida y es un perfume de celebridad. Lo empecé utilizando pues cuando tenía unos 16, 17 años, que creo que fue más o menos cuando salió y desde entonces pues lo he usado, he tenido temporadas de usarlo más, menos, pero siempre ha estado ahí y es un perfume que sigo amando igualmente a día de hoy. ¿Y cuál es? Bueno, pues se trata de este perfume Curious de Britney Spears. Es el único perfume que os voy a enseñar de celebridad, pero es que tenía que sacarlo porque este perfume pues es un amorcito para mí, le sigo teniendo muchísimo cariño, ya no sé a lo largo de estos años cuántos frascos he llegado a gastar. Hoy en día pues ya está reformulado, pero si os puedo decir que la edición reformulada hoy en día me gusta más que la antigua. Yo tengo todavía un botecito pequeño de la antigua y haciendo comparaciones me gusta más la versión de hoy. Bueno, ¿qué os puedo contar de este perfume? Se trata de un perfume floral, de salida tiene magnolia, pera y flor de loto, de corazón tiene jazmín, nardos y violeta persa, y de base lleva almizcle, vainilla, maderas blancas y sándalo. Para quien no haya probado este perfume, que yo creo que junto a Fantasy son los más famosos de Britney Spears, no le tengáis miedo, penséis, al ser de celebridad seguro que es un frutichuli de estos, que hay muchos ahora, bueno y de siempre, para nada. Estamos hablando de un floral blanco muy delicado, muy bien hecho, muy elegante. Yo sé que muchas de vosotras, de haberlo comentado yo por Instagram, que por cierto, seguidme en Instagram, que ahí subo un montón de contenido y os enseño un montón de cositas que me van llegando y voy probando. Estamos hablando de un perfume que puede engañar por eso, porque lo veo de celebridad, seguro que es frutal, seguro que es dulce, más de lo mismo, para nada. Estamos hablando para mí de uno de los mejores perfumes de celebridad que hay. La duración está muy bien, para ser un floral blanco estamos en torno a unas 5 horitas, una proyección media, el aroma como digo es un floral blanco precioso, os tienen que gustar obviamente los perfumes florales, pero realmente aquí estamos ante un perfume de calidad, que hoy en día estos 100ml rondan los 20€. También hay tamaños más pequeños, de 50 y 30, si os lo queréis probar y no os queréis ir al bote grande, pues podéis probar el de 30, que creo que incluso lo podéis conseguir por 12 euritos. Realmente es un perfume muy a tener en cuenta. Y os digo, es que a mí me ha pasado de cansarme de muchos perfumes, pero es que este a lo largo de los años me sigue gustando más y más y más, y también tengo un repuesto de él porque me encanta y siempre yo creo que nunca jamás me cansaré de él. Es súper versátil, lo podéis poner en cualquier época del año porque no cansa, no atosiga y para cualquier evento, día, noche, siempre queda bien, es bonito y realmente muy halagado. Todos los que os voy a enseñar hoy me los han halagado, pero este muy, muy halagado. Así que nada, aquí os dejo mi recomendación de Curious de Britney Spears. Voy a pasar ahora a este perfume de Hugo Boss, otro que, bueno, pues ha sido por lo menos unos 5 años, ha sido perfume firma, creo que habré gastado dos botes y ahora pues tengo este tercero, más o menos, es que ya os digo, era gastarlo y comprarlo, gastarlo y comprarlo. Otro perfume que me encanta, lo enseño bien, que estaba dado la vuelta. Como veis, está por aquí, o sea que está bastante gastadito, este es el tamaño grande de 90 mililitros y es otro que también además está muy bien de precio, estamos hablando que ronda los 30 euros este formato grande. Bueno, ¿qué os puedo comentar de este Deep Red de Hugo Boss? Es un ámbar vainilla, de salida tiene naranja sanguina, gorsellas negras, clementina, pera y mandarina, de corazón lleva jengibre, flor de jengibre, nardos, esto no estoy en las gafas, se nota porque no veo, tengo hoy la libreta y no veo, fresias y sevillas de hibisco. Y de base lleva vainilla, sándalo, almizcle y cedro de california. Bueno, ¿qué os puedo comentar sobre este aroma? Sale con ese punto cítrico potente de la naranja sanguina, sale bastante cítrico, las gorsellas negras yo es lo que menos le noto, porque sobre todo eso, la clementina, la mandarina, la naranja sanguina, tiene una salida, pues eso, muy cítrica, pero también un poquito, pues eso, floral ya con el tema del jengibre, ese que le da ese punto picosito, es un perfume diferente. Sí que es verdad que yo ya cuando lo conocí, ya estaba esto reformulado, sé que hay compis mías que han probado el formato, el antiguo y dicen, pues que sí que ha cambiado y tal. Yo sobre todo, más que a lo mejor también el aroma, que no lo sé, os digo que esto es suposición mía, lo que sí que es verdad que por desgracia no es un perfume que dure mucho. Igual que el que os he enseñado Curious, sí le noto que tiene muy buena duración, aunque esté reformulado y tal, este sí que es verdad que la duración es más corta, yo en torno a unas 3 horas más de duración no le noto. La estela es corta, no tiene una gran estela ni proyección, pero es que huele tan rico, de verdad tan rico, es otro perfume que os podéis poner en cualquier época del año. Otro que te puedes poner de día, de noche, a ver si nos ponemos un poco así más estrictas, pues diría que lo veo más para el día, para ir a trabajar, para salir, a desayunar, para lo que sea. Lo veo más de día, pero que si te lo pones por la noche, porque te encanta este perfume, igualmente queda muy bien. porque luego ya se vuelve un poquito más dulcecito, más amaderado, es muy rico. Y este es que lo podéis probar casi en cualquier sitio, así que si no lo conocéis, siendo un clásico de Hugo Boss, uno de sus fragancias más famosas, aunque ya, pues bastante antiguo, os recomiendo que le echéis un ojito, porque es un perfume que, no se habla mucho de él, de hecho yo no se lo veo a nadie, y creo que es un perfume muy a tener en cuenta. Lo único, pues la pega esa, el tema de la duración, pero huele tan rico que, ya os digo, es que he usado botes y botes, y lo seguiré usando. Así que nada, por aquí, Deep Red de Hugo Boss. Bueno, aquí os voy a enseñar, entre medias, que todavía me quedan otros dos perfumes por enseñaros, pero este tercero que os voy a enseñar, es La Joya de la Corona, es para mí, mi perfume favorito, y mirad que las que coleccionamos, si nos gustan tanto los perfumes, es muy complicado decir, tengo mi perfume favorito, pues yo lo tengo, y bueno, os lo quiero enseñar, no quiero que me odiéis, porque es un perfume que está descatalogado, pero bueno, es que lo tenía que sacar, porque para mí es un infaltable, y por eso os voy a enseñar, que tengo el formato grande, grande, y es este de aquí, como veis, es gigante, porque es de 200 mililitros, estamos hablando que es el perfume de la colección privada de Armani, el Armani Privé Mirra Imperial, a ver, este perfume yo lo conocí hace, pues lo conocí por 2015, que bueno, pues este perfume yo lo conocí por una antigua compañera de trabajo, amiga mía, Beatriz, que si me estás viendo, te mando un beso, bueno, pues este perfume yo lo conocí por ella, y me gustó tanto, tanto, ella lo tenía, siempre los fines de semana que salíamos me lo ponía, es, de verdad, para mí son los mejores perfumes que yo he probado, si os lo puedo decir, son perfumes caros, porque son perfumes caros, yo el formato de 100 mililitros ya lo gasté, y ahora tengo este de 200, porque cuando me enteré que se descatalogaba, me lo compré, este perfume pues ronda los 500 euros, lo sé, es una pasada de precio, pero esto es un perfume que yo me pongo muy de vez en cuando, vale, no es un perfume que yo vaya a usar a diario, ni mucho menos, solo lo utilizo de vez en cuando en salidas nocturnas, tengo muy buenos recuerdos con este perfume, lo adoro, y bueno, os voy a contar un poco, ¿no?, sobre este perfume, es un ámbar, un ámbar, ámbar, vale, de notas, Armani nos declara que tiene mirra, ámbar, Benjui, vainilla, azafrán y pimienta rosa, solo son las notas que nos declaran, que nos cuentan que lleva, y bueno, realmente es un perfume súper ambalado, se le nota muchísimo esas resinas, ese azafrán suavecito, menos mal, porque a mí el azafrán no es una nota que me guste mucho, tiene que ser muy levemente ese toque, y la mirra, la mirra que es lo que le da, pues esa presencia a este perfume, es cálido, es especiado, ambarado, como comento, realmente esto es un perfume todoterreno, un perfume que cuando tú entras, entra antes el perfume, y luego vas tú, es un perfume que hace girar cabezas, que todo el mundo te pregunta que llevas, que bien huele, este perfume es mi favorito, y el más halagado sin duda, de toda mi colección, siempre este perfume, todo el mundo me ha preguntado, que llevas, que bien huele, es una pasada, ya os digo, y es que lo tenga que sacar, porque es mi favorito, de siempre, aunque lo conozco hace menos años que otros, pero es especial, es muy especial, y como digo, por eso tengo este formato, de 200 mililitros, que espero, tener, para siempre, conmigo, así que nada, pasamos al siguiente, voy a continuar con otro, que más o menos empecé a usar, a la par que este, de Hugo Boss, estos dos fueron, dos perfumes que, ya os digo, he gastado frascos y frascos, este ahora mismo, no tengo el original, pero si estoy utilizando, el de equivalencia, vale, ya gasté varios frascos, y bueno, pues cuando quise, seguir usándolo, en ese momento, no me venía bien, gastarme, pues eso, unos 40 euros, que costaba, el formato, de 100 mililitros, y al final, pues me decidí a comprar, esta equivalencia, que en este caso, es de Tertia Sensu, de este ya he gastado, varios frascos también, ahora mismo, es mi casa de equivalencia, favoritas, tengo, he probado otras, pero de momento, me sigo quedando, con estos de Tertia Sensu, y de estoy hablando, del perfume, de Calvin Klein, Euphoria, este formato, es de 100 mililitros, pero es que está, tan bien hecho, que, sinceramente, si podéis probarlo, si os gusta este perfume, os recomiendo muchísimo, que probéis su equivalencia, porque rondan, creo que son los, 17 euros o así, los 100 mililitros, bueno, aquí estamos hablando, de un ámbar floral, como veis, me gustan los perfumes, ámbar florales, ámbar avainillados, todo ese tipo de perfumes, me gustan mucho, bueno, de salida, de salida, ¿qué tiene? de salida, tiene granada, lleva kaki, y acordes verdes, de corazón, lleva orquídea negra, flor de loto, y champaca, y de base, lleva caoba, ámbar, violeta negra, y crema batida, que sigo sin gafas, y no veo, bueno, aquí, sobre todo, lo que se nota en salida, es esa salida acidita, frutal, que le aporta la granada, es una salida súper rica, que luego da paso, ya un perfume, mucho más profundo, mucho más oscuro, para ser un perfume, que tiene tantos años, sigue siendo tan especial, y tan diferente, bueno, ya sobre todo, a lo que hay hoy en día, que es como todo muy igual, muy aburrido, siempre lo mismo, este perfume de Calvin Klein, yo lo probé un día, porque lo vi ahí, y dije, ostras, llevo toda mi vida, viendo anuncios, de este perfume, navidad tras navidad, tras navidad, y nunca lo he probado, y realmente, cuando lo probé, dije, wow, lo quiero, y ese mismo día, me llevé el formato, de 100 mililitros, y creo que me lo gasté, en un mes y medio, o sea, realmente, me lo ponía día tras día, porque era una pasada, lo que me gustaba el olor, también es un perfume, que me han halagado muchísimo, sobre todo los chicos, es un perfume, que a los chicos, les gusta mucho, así que, bueno, pues, si lo queréis tenerlo en cuenta, es un perfume, realmente, muy rico, muy especial, diferente, que no pasa desapercibido, y, como os digo, tanto, este equivalencia, como el original, merece un montón la pena, duración, unas 5 horitas, 6, me dura, la verdad que es rendimiento, bastante bueno, ya, no solo os hablo de equivalencia, os hablo del original, ¿vale?, del aroma en sí, la proyección es media, tampoco es una proyección muy bestia, pero, otro perfumazo, que tendréis que tener muy en cuenta, y si no lo habéis probado, ya tardáis en probarlo, así que, por ahí, Euphoria, de Calvin Klein, y voy a terminar, con un favorito, que esto, yo creo que lo conoce, todo el mundo, vamos, porque es, eh, súper famoso, es el que menos tiempo lleva, en mi colección, pero es, un favorito, favoritísimo, también, súper halagado, súper, maravilloso, y se trata de Dior Addict, eh, yo tengo el formato de 100 mililitros, y bueno, pues podéis ver por dónde va, mmm, no lo he gastado más, porque vale, un, una pasta, es un dineral, la verdad, ronda los, pues eso, los 100 euros, este fue, este fue regalo de mi chico, eh, en mi primer cumpleaños, que yo estaba con él, lo tengo, pues desde 2019, me lo regaló en ese cumpleaños, y bueno, esto es una joya de la perfumería, la edición que yo tengo, es de 2014, eh, no he tenido el placer, mirad, eh, no, es que creo que no se va a ver en cámara, ha cogido tanto color la vainilla, que hasta ha tenido, un poco el papel, mmm, madre mía de mi vida, este va a ser otro perfume, que será favorito para siempre, para siempre, para siempre, y de hecho, en algún mes que me venga bien, me voy a hacer con un repuesto, porque, no quiero que lo vuelvan a, a reformular, y de repente que esto cambie, como he dicho, yo tengo la, la versión 2014, es un ámbar floral, de nuevo, parece que lo he hecho a puesta, pero para nada, de salida tiene, hojas de mandarina, flor de azahar del naranjo, de corazón lleva jazmín sunbac, y de base lleva vainilla bourbon, bueno, esto básicamente es, un jazmín oscuro, envuelto en vainilla, maravilloso, duración muy buena, estela increíble, yo no sé cómo sería el anterior, pero esto es, canela en rama, esto es, una joya, una maravilla, os tienen que gustar los perfumes dulces, y florales, es que os digo, es un jazmín, envuelto en vainilla, es una pasada, es una maravilla, este otro perfume, sobre todo a las chicas, les gusta muchísimo, siempre que me lo he puesto, pues alguna chica, alguna amiga, o algo me han dicho, oye, que llevas puesto, es que no paro de olerte, y me encanta, es un perfume que llama muchísimo la atención, un perfume, yo lo veo muy nocturno, muy pues eso, más para salidas nocturnas, por ese dulzor, esa proyección, es muy sexy, es uno de, yo diría que de los perfumes más sexys, que tengo en la colección, es increíble, ya os digo, es una pasada, dulce, envolvente, sexy, es que ya os digo, este si yo lo veo más, para una época ahora, más para el frío y eso, y esto en verano, no me lo pondría, porque me atoxicaría muchísimo, me empalagaría, pero para ahora, para otoño, invierno, ideal, para ponérselo ahora, así que nada, vamos a dejar, este para el último, pero no menos importante, Dioradik de Dios, y bueno, hasta aquí el vídeo, como veis aquí en este segundo vídeo, ya estoy un poquillo más suelta, que me va a costar un poco, coger los ritmos de YouTube, pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, si os apetece que haga cualquier vídeo, lo que sea, dejadme también, vuestras sugerencias aquí, estoy empezando, puedo hacer 20 mil millones de vídeos, ideas, sugerencias, todo es bienvenido, aquí abajo, redes sociales, que es Instagram, aquí abajo también lo tenéis, darle me gusta, si os gustan estos vídeos, si os gustan mis vídeos, y bueno, dejadme un comentario, si habéis probado alguno de estos perfumes, cuál, me interesaría mucho, cuáles son vuestros perfumes favoritos, para yo enterarme, y si no conozco alguno, pues también conocerlo, y nada más, que os mando, un besazo enorme, y nos vemos el próximo día, chao.